En el Congreso, los integrantes de las 16 curules de paz reclamaron mayor atención por parte del Ejecutivo. Señalaron que no los tienen presentes en la construcción de la agenda legislativa. Exigieron mayor participación en los diálogos que se adelantan con distintas estructuras armadas ilegales y en la construcción de proyectos como la ley de sometimiento, teniendo en cuenta que ellos representan las zonas afectadas por la violencia. Nosotros queremos saber qué está pensando el ministro, qué está pensando la ministra, qué está pensando el director, para uno saber entonces cómo curul de paz, cómo beneficia o afecta esas decisiones en territorio. En los territorios no se percibe la paz total, no se percibe una hoja de ruta ni una arquitectura correcta para la construcción de la paz total.